Hola amigos, vamos a hablar de por qué no debemos quedarnos un huerfanito. Lo primero es que para tratar de fauna silvestre tenemos que tener autorización. Lo segundo es que estos animales viven muchos años y es la misma responsabilidad que tener un perro o un gato. Por lo cual, vacaciones, etc., necesitan estar cuidados, satisfacer su demanda vital en cuanto a pareja y resto de asuntos es bastante complicado, siendo un humano y en un pájaro. Además, directamente le estamos privando de su primer derecho, que es la libertad, pero aunque lo tengamos en semilibertad, como vive muchos años en una casa, puede tener muchos accidentes, ¿no? Muchos accidentes, como pueda ser el cubo de la fregona, engancharse en una cortina, ahogarse en la taza del váter, escaparse por una ventana y no sobrevivir, puesto que está humanizado y no se ha sobrevivir en libertad, tener accidentes con las puertas, con los electrodomésticos, en fin, que es bastante complicado. ¿Y lo de la implantación? Claro, en cuanto lo tengamos en casa dos, tres, cuatro semanas, según la especie, se va a implantar, esto es decir, que se va a humanizar y luego va a ser bastante difícil que pueda ser insertado con otros de su especie, por lo cual le vamos a privar de por vida de su libertad. Es mejor llevarlo a un centro, por ejemplo en Madrid, a Brinzal, que está en la casa de campo, a Grefa, que está en Majadadonda, o al Crash, que está en Tres Cantos. Allí tienen, pues como hemos dicho en otros vídeos, voladeras, hermanitos de su edad, y luego les liberar así en un protocolo. Quedarse un pajarito, porque es bonito, es muy, muy mala idea. Bueno, de hecho estamos aquí en la puerta de Brinzal, que hemos traído al enanito, para que ya le junten con sus hermanos y siga su proceso hasta que luego le liberen, y tendrán muchas más opciones que si nosotros mismos le criamos, suponiendo que supiéramos criar, le dar el alimento adecuado y no esté enfermo, y luego le soltemos de aquella manera que no va a sobrevivir. Hablando además del tema de los volantones, sí es cierto que algunos volantones iban a necesitar rescate, porque se encuentran en mal estado, en muy mala zona. Esto es, volantones, son los pajaritos que siguen a sus padres unas semanas, que todavía no están preparados para estar independientes, y terminan su desarrollo en el suelo, como puedan ser los gorriones, miritos, etc. Esto es, pollos que dejan el nido para seguir el desarrollo con sus padres en el suelo. Otros pollos, como las palomas, son mirícolas, es decir, acaban todos su desarrollo en el nido. Entonces, tenemos que tener siempre cuidado y acudir a un especialista para que nos asesore en si el pollo que no ha recogido está preparado para ser independiente o no, o lo tenemos que devolver para que busque a sus padres en la zona de enhorabuena. Esto es siempre un experto, es decir, un veterinario, un rehabilitador de fauna silvestre, no cualquiera por internet que nos diga si el pollo está preparado o no para ser devuelto a sus padres, si está en buen estado de salud, etc. Hay polluelos que acaban su desarrollo siguiendo a sus padres por la calle o por el jardín o por donde estén, entonces hay que estar seguros de que está en peligro antes de cogerlos. Si bien puede estar en peligro porque el nido sea buen nido, pero de directamente a una carretera, o haya habido muchas lluvias y esté el animal con mala cara o en una zona de mucho tránsito de perros, personas y coches, bueno, hay que valorar ese tipo de cosas antes de coger un volantón, porque a lo mejor podría seguir su desarrollo con sus padres y le estamos raptando, como el que dice. Pero bueno, venga, ya está, este chiquitín ya ha comido, vamos a meterlo en el centro.